Tradición ganadera llevó a cabo su remate habitual de invernada, el primer viernes de cada mes, en este caso el de octubre. Ya le presentamos una síntesis de lo que allí ocurrió. Bueno, sí, gracias a Dios tuvimos un lindo remate, había 2.800 cabezas, faltaron como 700 por la lluvia, pero bueno, en buena hora que llueva, porque está haciendo falta. Sí, un remate ágil, rápido, hace dos horas que lo empezamos, ya está terminado el remate, vendimos todo el ternero y novillito de 180 a 220 kilos entre 78 y 82 y hasta algún lote de 85 pesos. La vaquillona se vendió dentro de los 70 a los 75 pesos. Yo creo que estamos a nivel de precio, estamos a nivel del país en todos lados, igual, bien, rápido, ágil, había una buena cantidad de compradores de todos lados, así que lindo remate, muy conforme. Todo el mundo está empezando a necesitar, no te olvides que ya estamos entrando, ya estamos en la primavera, bueno, esta lluvia mejora un poquito, los campos están mejorando, o sea que bueno, no serán para Fitlot, pero van a ir al campo seguro casi toda la hacienda que está encerrada hoy. Muy poco plazo, dentro de todo, salvo algún lote que se vendió con 30, 60 y 90 días, que si no me equivoco fueron 200 y pico de animales, pero estuvimos a la par de los 80 pesos con ese tipo de hacienda, que era un poquito inferior, vamos a decir, en calidad, pero el plazo le defendió todo el precio. Son 50 terneros de 163 kilos, miren qué terneros excepcionales, arriba, en toda la planilla más o menos de esta calidad para que vayan sacando la cuenta, 72 y medio, 3 y medio, 4 y medio, 5 y medio, 6 y medio, 76, 76 y medio, 7 y medio, 8 y medio, 9 y medio, 80 y medio, 80 acá, 80 pesos, 80, 81, 82, 80 y medio, 81, y medio, 82, 2 y medio, 82, 2 y medio, 83, 3 y medio, 84, 4 y medio, yo sí, 5 y medio, 6, 6 y medio, 8, 7, 7 y medio, 8 y medio, 8 y medio, Venimos de una casa cocinateria que cerramos en el 2001, yo tengo el campo acá en Campo Andino y alquilamos en La Criolla y bueno, y vengo acá a Tradición Ganadera porque siempre me han atendido bien, lo conozco a Raúl hace 20 años y me proveo de hacienda acá porque hay muy buena calidad de todo tipo y bueno, me siento bien acá. Justamente, ¿qué compró hoy acá en Tradición Ganadera? Acá compramos 157 vaquillonas que dieron 150 kilos de promedio, ahora hemos pagado 71 pesos de promedio, a veces con 30 y 60, algo con 30, y vaquillonas porque estamos viendo de que no hay vientre y acá este paso que los chinos se llevan todo, quizás la vaquillonas tenga que tener el valor que debería tener, no solamente para firlo, pero sí como para madre, que es la que vamos a estar necesitando porque si nos comemos las vacas, un ternero no va a haber. Hoy veía por Canal Rural que el 34% de lo que entra en el mercado es vaquilla, así que no sé, únicamente que se estén guardando los novillos para otra cosa, el novillo pesado vale muy buena plata, 133 la carne, nosotros entregamos estos días, sale con el 55, 56, sale 75 pesos el kilo, nosotros habremos pagado la vaquillona hoy 71 pesos de promedio, creo que hoy es factible, estamos en plena primavera, así que si no es momento, díganme cuándo va a ser el momento entonces. ¿Qué tipo de producción hacen ustedes? Un poco de todo, pero fundamentalmente invernada, el novillo, y algo de vaquillona que hemos tenido, que hemos hecho algo de cría, a raíz de que hemos comprado a veces lotes que van mezclados, y bueno, va quedando la vaquilla y estamos entorando eso. Muy bien, ahí están, no conocen garrapatas, 30 mil, ¿cuánto pesa? 129 kilos, muchachos, 7, 8, 7, 7, van al lado, el filaje, el filaje que tiene la inversión, muchachos, 7, 5, las de 2, Bueno, mi actividad principal es productor ganadero, ganadero finlotero. Y también hacemos agricultura. Agricultura para la ganadería y también para vender las hojas las vendemos en grano. Y hoy acá en el remate de Invernada Tradición Ganadera, ¿qué viniste a hacer? Y bueno, siempre somos compradores fijos de tradición ganadera, tanto como en Ceres, como en Villa Ángel y Fernández, siempre lo visitamos. Y bueno, compré algo para consumo liviano, compré vaquillonas, vaquillas para consumo liviano, entre 65 y 70 pesos aproximadamente. Y compré algún otro novillito pesado, suelto, que andaba en los novillitos en 66, 68 pesos, que eso ya tiene destino exportación. Y la actividad para el consumo interno, el finlok, está muy delicado, está muy pobre, diríamos la utilidad, muy chiquita la utilidad, porque el consumo está muy barato, el consumo interno está muy barato y la invernada está cara, diríamos para lo que nosotros hacemos. Para el productor quizá no esté tan cara, porque bueno, también tiene sus costos el que produce el ternero. Entonces, yo exclusivamente me he dedicado un poco, el 50% hago exportación, hago novillo de exportación, que estamos haciendo la cuota Hilton y también mandamos para China. Y también, bueno, estamos haciendo vacas, empulpamos vacas para China, compro y la mejoro en el finlok, en los campos, así, hacemos un poco de todo. Yo calculo que de seguir así, esa es la estrategia, hasta que se compongan las cosas internamente, ¿no es cierto?, porque con el consumo interno en este momento no podríamos mantenerlo. Es imposible, en el caso mío, de tener 5.000 animales para el consumo interno, primero porque no hay salida y después porque está muy barato. No hay utilidad entre la compra y la venta, no hay utilidad. Amigos, hasta aquí llegó la propuesta de hoy de Campo Abierto. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.